Buenas noches, nosotros venimos en representación de Tostados Bistro Bar en un pequeño restaurante diseñado para el disfrute de todos estamos nominados en la categoría Mejor Bistro y bueno, aquí venimos con las mejores vibras invitamos a todos los turistas a disfrutar estamos ubicados en el centro comercial Las Tapias y de verdad estamos felices, nos sentimos orgullosos del trabajo que hacemos y estamos en la mejor ciudad, Mérida, Venezuela Gracias